Música Bueno chicos es tiempo de iniciar una aventura más y esta será Batman Tortugas Ninja 2 La primera parte que inspiró la película animada la vimos hace un tiempo así que Checa el enlace que te voy a dejar para que lo veas Pero bueno después de esta publicidad vamos a ver el cómic donde se enfrentarán a Bane Así que sin más preámbulos comencemos Túneles de Nueva York 30 segundos atrás Oye Mike ¿En serio crees que sea buena idea comer ahora? Vamos Rafa ya sabes el dicho dale una pizza y el panecillo Eso es el jingle de un anuncio de pizza hermano Hey chicos no quiero ser aguafiestas pero acabo de construir estas máquinas potencialmente peligrosas Creo que sería mejor concentrarnos en la misión Enseguida vemos a una herida Karai que está enfrentándose a la guardia de élite de Destructor Quienes quieren que ella dimita de su puesto como líder del clan del pie y los nombres sucesores Y si lo hacen ellos la van a dejar vivir Pero obviamente Karai se niega ya que Destructor jamás se rendiría para salvar su vida como un cobarde Y su hija tampoco lo hará La guardia lanza Karai lejos pero esta es detenida por Miguel Ángel que llega a tiempo para salvarla ¿Te ayudamos Karai? Largo de aquí yo he derribado a más miembros de la guardia de honor que ningún artista marcial vivo No necesito ayuda de ustedes mutantes Oh vamos eso fue duro Pensé que éramos amigos Bueno cuando menos ya que no has tratado de matarnos Podríamos decir que estamos en tregua y ayudarnos Todo esto es tu culpa mutante Tú y tus hermanos regresaron de aquella otra dimensión y pusieron a Destructor en prisión Que pensaron que iba a pasar estúpidos La pelea continúa y Rafa y Miguel entran derribando a más ninjas Y continúan la batalla Pero Donatello está ausente Eso no le preocupa a Miguel que sabe que él tendrá un plan bajo la manga para detener a los refuerzos De inmediato vemos a los hombres del clan del pie junto a las líneas del metro esperando para atacar Oigan chicos deberían tener cuidado El tercer riel puede ser muy peligroso Y solo necesito un poco de la corriente para hacer funcionar esta escopeta Taser Aquí vemos que los ninjas atacan a Donatello sin ninguna piedad Y aunque este los repele con el arma los ninjas son muy rápidos y logran derribarlo A la vez que eso pasa sus hermanos están luchando contra el resto de la guardia de honor Y rápidamente la tensión regresa con Donatello Eres una vergüenza No tienes la habilidad de un ninja y suples tus debilidades con armas indignas Yo soy más listo que ustedes escoria del pie Y uso todas las herramientas a mi disposición Nosotros tenemos nuestras propias herramientas heredadas por nuestros ancestros Tenemos tanta habilidad con ellas que nuestro combate es un arte Tú eres una vergüenza para Amato Yoshi Él nunca dejaría que usaras juguetes como estos Salvo que sepa la verdad Que te tenga tanta vergüenza y misericordia que te deje mancillarte con ellos Aquí vemos que Donatello hace lo mejor que puede Pero los hombres de la guardia de élite son demasiado buenos Y lo superan demasiado en número Y aunque logra resistir y bajar un par de ellos Terminan dándole una paliza Por suerte el resto de las tortugas llegan y se enfrentan a los guardias Logrando salvar a Donatello Niños, ¿no se dan cuenta de que los estamos salvando? Imaginen que tan fuertes serían ustedes Si no tuvieran que vivir protegiendo al débil de la camada Donnie quizás es el peor luchador de nosotros Pero es inteligente No hubiéramos sobrevivido tanto sin él y sus armas Y aunque sea al menos diestro peleando Es mejor que un traidor como tú Bueno, creo que eso ya fue todo chicos Por un momento nos preocupaste, Donatello Pero agradecele a los dioses de la pizza que Rafael llegó a tiempo para salvarte Si, gracias dioses de la pizza Tras eso vemos a un ninja vestido de negro corriendo por los techos de ciudad gótica El ninja habla con su maestro acerca de un pozo escondido Y sobre un plan más allá de la fuga de prisión En ese momento el ninja es detenido por Batman y Robin A través de ellos nos enteramos que hubo una gran fuga en Arkham Una que intentaron hacer ver como un motín común y corriente Pero hay rastros del polvo de humo que es usado por los asesinos de Ra's al Ghul Y ahora Batman quiere respuestas Enseguida el ninja confiesa y dice que hay un pozo de Lázaro debajo de Arkham La liga de asesinos está partida ya que muchos creen que tras asociarse con Destructor y Perder Russell Bull mostró debilidad y necesitan un mejor líder Uno que tenga verdadera fuerza Es entonces que Robin hace un análisis lejano de la celda Una que ha sido destruida en Arkham siendo arrancada desde dentro Entonces él y Batman entienden lo que está pasando Y saben que esto va a ponerse mucho peor En la próxima parte vemos la guarida de las tortugas ninja Donde estos están reagrupándose Oh Casey no quiero ser criticona Pero sabes lo que hace suturando a Donatello Abril he cosido cicatrices desde que era un niño Y cosí a mi papá cuando regresaba herido de los bares Sé bien lo que hago ¿Sí? Ah ahora entiendo por qué tu papá parece un monstruo de Frankenstein Aquí nos enteramos que caray estaba intentando negociar con la guardia de élite Pero todo se salió de control Y lo peor es que Bebop y Rocksteady ya formaron su propia facción Y atacaron a los dragones púrpura Y lo peor es que todas estas facciones solo tienen algo en común Y es que todos los quieren muertos A ellos y a las tortugas Vaya es por eso que esa gente nunca encontrarán la paz de los dioses de la pizza Deben encontrar equilibrio entre las carnes, el queso e incluso la piña en bajas proporciones Esa es la verdadera paz Dice Miguel Ángel En este momento vemos que Donatello se retira y deja a los demás para que hablen del plan Y decidan si van a infiltrarse en los dragones púrpura la siguiente noche Él va a ver a su maestro Donatello le dice lo que le preocupa Esa noche le falló a sus hermanos, a la ciudad y a él Fue muy débil y casi muere El maestro le dice que sin él no lo hubieran logrado Las máquinas que construyó fueron lo que les permitió llegar a tiempo Eso es diferente maestro Sé que soy inteligente y me gusta hacerlo Pero en un combate ninja siempre saldré perdiendo Mis hermanos son más fuertes que yo Cada persona tiene sus habilidades Donatello Algo que aportar al equipo Esa es su habilidad que deben proteger y hacer crecer por el bien de su familia No todo es fuerza física Un hombre no puede ser bueno en todo ¿Sabe maestro? Creo que eso no es cierto Hay un hombre que parece ser bueno en todo Ese tal Batman Cómo me gustaría hablar con él de nuevo Gracias por escucharme padre Creo que solo necesitaba sacarme eso del pecho Ahora iré por un poco de pizza En la próxima parte vemos a Batman y a Robin Corriendo por las cavernas bajo ciudad gótica Batman está furioso porque no importa cuánto trate Siempre hay otro pozo de Lázaro escondido Que aparece de la nada Pero Batman tiene que guardar su frustración Ya que al activar la visión nocturna nota que están rodeados de hombres murciélagos por todas partes De inmediato vemos a Donatello que ha logrado salir solo usando la típica gabardina y los lentes para esconderse Y ha logrado llegar hasta un búnker secreto Harold ¿Estás ahí? Necesito algo prestado Bueno no hay nadie Tendré que hacer esto solo Diablos esto es una locura Y vaya que lo es Estoy hablando conmigo mismo en voz alta Pero si no lo hago no podré dormir bien por días Entonces ¿Cómo diablos me comunico con el hombre que va a aclarar mi mente? Creo que solo debo buscar su firma genética Tras eso vemos a Batman y a Damien Que están enfrentando un ejército de hombres ninja murciélagos Pero logran abrirse paso hasta el Pozo de Lázaro Mientras en la otra realidad Donatello es atacado por un ejército de ninjas del pie Él trata de advertirles que si dañan esa máquina Todos pueden morir en la explosión Pero estos ninjas no escuchan Y en la realidad de Batman Vemos que los murciélagos ninja han huido Y entonces Batman se da cuenta de que han llegado demasiado tarde El Pozo de Lázaro ha terminado de curar y de mejorar a Bane Batman Me dijeron que el demonio te ofreció estos poderes Pero los rechazaste Eso fue una locura Pero lo que yo siento ahora no es una locura Es poder Toda mi vida he vivido en una prisión para mi cuerpo y mi mente Pero eso me hizo fuerte Pero hombres como tú y Russell Bull me contuvieron Pero ahora ya no lo harán más Aquí vemos que los ninjas del pie siguen atacando a Don Y entonces ocurre un cambio de energía que afecta ambas realidades De inmediato vemos a Donatello en el mundo de Batman Y tanto Batman como Damien están sorprendidos de ver a su viejo amigo Mientras que el luchador cristiano aparece en el mundo de las tortugas Y se enfrenta a la guardia de élite del clan del pie Y de esta manera es que acaba esta parte de la historia Y bueno chicos eso fue todo por ahora Díganme que les pareció el inicio de esta aventura Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó Denle aquí y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima